Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana en la que analizaremos lo que fue la Gran Colombia y cómo es ahora, los países que fueron de la Gran Colombia porque BBC publica un artículo en el que dice ¿Qué hubiera sido de la Gran Colombia? Ese país con más de 3 millones de kilómetros cuadrados claro que Estados Unidos tiene 9 millones, un tercio, dos tercios más que la Gran Colombia pero 3 millones de kilómetros cuadrados con una salida al Pacífico con una salida al Atlántico mucho más ágil y menos complicada porque la Gran Colombia era un país que comprendía Panamá por supuesto, ahora Panamá tiene el canal de Panamá que era el lugar más angosto entre el Pacífico y el Atlántico en el continente americano Venezuela que tenía puertos como Maracaibo tenían los llanos del Orinoco y hoy está rico de petróleo, de oro, de plata, de platino bueno, es el país en minerales y en petróleo más rico de Sudamérica Colombia con el Valle del Cauca, del Malgarena su salida al Pacífico su salida al Amazonas su salida al Orinoco su salida al Atlántico Cartagena como puerto se pueden imaginar ustedes y Ecuador con su puerto de Guayaquil una real audiencia que prácticamente llegaba hasta el Atlántico pero que en 1760 cuando salían los jesuitas perdió esa salida pero tenía una salida hasta el río Putumayo y Amazonas hasta el río Caquetá y Amazonas ni siquiera el Putumayo se pueden imaginar un semejante territorio con Andes con la Amazonía con el Océano Pacífico con el Caribe con puertos para cuando llegó la independencia 1830 y se crea la Gran Colombia Estados Unidos eran apenas 13 estados era una nación que tenía un tamaño mucho menor pero no siquiera eso era una nación analfabeta mientras que en los virreinatos de Nueva Granada de Lima ya existían universidades en Ecuador tenemos universidades desde 1560 se pueden ustedes imaginar y en Estados Unidos las universidades llegaron después de 1770 nosotros teníamos escuelas colegios escuelas de arte escuelas quiteñas de pintores escultores pero además teníamos poblados y poblados que existían desde antes de la llegada de los españoles todo el Incario era una serie de urbes que comenzaban con el Cusco seguían con Machu Picchu teníamos aquí todo lo que eran las tierras Cañaris teníamos Tomebamba ¿no? teníamos Singapirca teníamos Quito eran lugares con carreteras con caminos Estados Unidos que caminos tenía Estados Unidos nosotros heredamos los caminos de los Incas que tenían un camino que empezaba en pasto y terminaba al norte de la Argentina estamos hablando que tenían más de 100 mil kilómetros en caminos y en grandes rutas sólo el camino de los Incas superaba los 50 mil kilómetros eso era la Gran Colombia y cuando nos independizamos teníamos el ejército que había derrotado al ejército más poderoso de América que era el ejército español no era el ejército británico la Armada Británica era la armada más poderosa del mundo porque logró derrotar a Napoleón y su armada pero el ejército más poderoso del mundo era el ejército español y nosotros derrotamos al ejército español y tuvimos la mayor caballería y la mejor infantería para luchar en los Andes en el Orinoco en la costa era un ejército que si se hubiera tenido que enfrentar al ejército norteamericano lo hubiera liquidado o al ejército inglés en un santiamén lo que no teníamos era marina porque la marina prácticamente desapareció cuando los españoles se fueron y ahí es cuando entra la marina británica y entra la marina norteamericana y bloquean puertos y con el bloqueo de Panamá logran conseguir la independencia de Panamá de Colombia en 1904 con el bloqueo de Guayaquil logran imponer un gobierno que es el gobierno de Rocafuerte con el bloqueo de puertos comienzan a ser de las suyas los británicos recordemos que la guerra entre Argentina Paraguay Uruguay y Brasil fue una guerra por tráfico mercante de ingleses por el río Paraná los ingleses querían circular por el río Paraná y los paraguayos les dijeron no entonces se formó la triple alianza y significó una masacre en la que argentinos uruguayos brasileños procuraron exterminar y trataron de exterminar a los paraguayos quedando solo las mujeres para defender ese territorio pero ¿qué es la Gran Colombia ahora? la Gran Colombia en este momento son tres países que viven verdaderamente la situación más catastrófica de América del Sur Venezuela ya lo estamos viendo un bloqueo de parte de Estados Unidos que está acabando con todo ha producido el fenómeno migratorio más pavoroso vivido en toda América Latina y en Sudamérica en especial un fenómeno similar al que vivió el pueblo sirio cuando obtuvo su guerra y con las consecuencias impredecibles Colombia ha vivido una guerra civil que empezó en 1900 que se llama la guerra de los mil días se complicó cuando Estados Unidos le quitó Panamá y continuó después con la guerra contra las guerrillas de la década de los 60 hasta la fecha en la guerra de guerrillas más larga del siglo 20 y que continúa todavía en el siglo 21 han creado el ejército y la resistencia guerrillera más experimentada del mundo y por supuesto el ejército antiguerrillero más experimentado del mundo que de paso se ha llamado el ejército más corrupto del planeta y tiene siete bases militares norteamericanas es el mayor productor de cocaína del mundo y vive en una guerra interminable una guerra sin fin de la cual Ecuador ha sido uno de los afectados por la gran migración colombiana debido al denominado plan Colombia pero Ecuador que comenzó a vivir igual que Venezuela una época de bonanza increíble extraordinaria con Hugo Chávez y con Rafael Correa en Ecuador hoy tiene dos bases militares norteamericanas es la principal vía de salida del narcotráfico de Sudamérica es un país que sus fuerzas armadas son manejadas directamente por el pentágono con oficiales que vienen cada 15 días un país que tiene dos bases militares se supone para luchar contra el narcotráfico pero que en realidad son para sostener a Lenin Moreno en el gobierno un país que vive una caída económica desastrosa porque llegó a tener un crecimiento cuando sale Rafael Correa de 2.4 y ahora está en menos uno es decir ha caído tres puntos y eso es una cantidad enorme en apenas un año prácticamente dos años de gobierno los dos años de gobierno de Lenin Moreno hemos caído de 2.4 de crecimiento a menos uno esto ha llevado a que Ecuador haya vivido durante fines de la década del siglo XX la catástrofe económica más sonada de América Latina la quiebra bancaria producida por los banqueros que ahora tienen ganancias increíbles extraordinarias y qué significa que hayan tenido una quiebra en 1998 que produjo una emigración de 3 millones de ecuatorianos en una población de 12 millones como si habláramos de que en Venezuela se hubiera producido una migración de 10 millones en una población de 32 millones que tiene ahora y que ahora esos mismos bancos estén con ganancias extraordinarias en un país que está en crisis con un menos uno por ciento de crecimiento y sin embargo los bancos tienen unas ganancias que no tuvieron ni siquiera después ni antes de la gran crisis bancaria ¿cómo? ¿qué significa que esos bancos tengan tanta ganancia? significa que el dinero desaparece de las calles que la gente prefiere tener el dinero en el banco y como tiene dinero como tiene el dinero en el banco y por qué tiene el dinero en el banco porque sencillamente si usted tiene el dinero fuera del banco no le produce nada porque si usted invierte en una casa en un negocio en un cultivo en un vehículo usted no va a ganar lo suficiente para pagar la deuda que contrae para poder llevar adelante ese proyecto productivo ¿y por qué? porque vivimos una deflación y entonces es más beneficioso tener el dinero en cash dólares en cash guardado en el banco que dólares en circulación si tuviéramos una inflación nadie quisiera tener la plata en el banco porque la plata en el banco se deprecia pero como no tenemos eso los bancos secuestran el dinero y eso aumenta la ausencia de dinero circulante disminuye las fuentes de trabajo disminuye la iniciativa de la gente para inversiones disminuye y a eso se le suma que también sale dinero de las empresas y los capitales golondrinas que tenemos en el Ecuador y que ahora tienen libre albedrío y sumado a que la migración colombiana la migración venezolana también y peruana también sacan dólares de Ecuador es Ecuador en este momento una población descontenta con un gobierno que les traicionó que les mintió que les engañó que les ha vapuleado que se ha jugado que tienen un presidente que trabaja dos horas y cobra y cobra tres macro salarios entonces usted si tiene que decir en el próximo en las próximas elecciones discapacitado con poca preparación que solo puede trabajar dos horas diarias se solicita para ocupar el cargo de presidente en el Ecuador muchas gracias